Hola, en nuestra presentación hablaré sobre el robot MiArm, un robot de bajo coste con tres grados de libertad y una pinza. Los objetivos de la presentación son por un lado explicaros los pasos previos que debéis de realizar en Arduino IDE en el caso de que estéis utilizando el procesador SP01 y la controlada de servos PCA9685, ya que debemos de configurar e instalar una serie de cosas. Después os explicaré cómo realizar el control individual de los servos proporcionando una función que os valdrá tanto para si utilizáis Arduino Nano como la placa SP01. Para finalizar os explicaré cómo implementar un control coordinado por ejes con una trayectoria cúbica en este caso. Para acabar de entender cómo funciona el robot, os muestro los movimientos que este robot permite. La articulación uno gira hasta 180 grados y permite apuntar el brazo robot en una dirección u otra. mientras que las articulaciones dos y tres las utilizaremos para controlar la separación y la altura de la pinza. La pinza puede estar totalmente cerrada o abierta mediante la articulación cuatro en este caso. La programación del robot se puede hacer a través del software de Arduino IDE. Es la interfaz oficial para la programación de Arduino. Si optáis por usar un Arduino Nano, no tenéis por qué instalar ninguna librería adicional, ya que Arduino IDE viene con todas las librerías que necesitaréis. Asumo que conocéis cómo funciona el entorno de desarrollo de Arduino IDE, pues es realmente sencillo de usar. Sin embargo, si utilizáis los procesadores basados en el procesador SP8266, como es el caso del procesador SP01, entonces necesitaréis instalar un conjunto de dependencias para que Arduino IDE pueda programar y compilar código para estos procesadores. Os recomiendo seguir los pasos del tutorial que os indicó para poder programar el procesador. Por otro lado, Arduino OTA over the air es una librería en el que os permitirá programar el robot a través de forma inalámbrica, a través de wifi, pero de forma que lo que aparece realmente es un puerto de red con su propia IP reconociendo el dispositivo. Pero siempre no debéis de olvidar que la primera vez debéis utilizar el puerto USB para poder subir el firmware por primera vez. Bien, y luego si utilizáis la controlada de servos PCA9685, también debéis instalar la librería desarrollada por Adafruit, en la que aquí os incluyo un enlace. En la parte de la derecha os proporciono el código para crear un tipo de datos que contiene la información necesaria para poder mover un servo de robot. En concreto, aquí con este tipo de datos debemos de proporcionar información tal como el pin al que el servo está conectado, un offset del ángulo, por si acaso tenéis que detectar o tenéis que corregir ligeramente el ángulo del servo una vez lo habéis ensamblado y también indicaremos su posición mínima y máxima en grados para evitar que este esta articulación se mueva más allá de estas posiciones, independientemente del valor que vosotros teóricamente le queráis asignar. Como veis, os muestro un ejemplo de configuración del servo de la pinza. En este caso está conectado al pin 4. Para mover los servos con un arduino utilizaremos la librería servo y el código proporcionado por la función write servo en este caso. Mientras que si queremos ahorrar energía y desconectar los servos podemos utilizar en este caso la función detach servo. Por otro lado, si utilizáis la electrónica basada en el sp01 debéis implementar las funciones write servo y detach servo conforme el código que os proporciono aquí. Además, debéis inicializar el controlador de servos con el código de la parte derecha incluyendo la función, incluyendo este código dentro de la función setup de arduino. Las instrucciones para poder iniciar, inicializar en este caso la comunicación i2t con la control de servos y hacen, o las instrucciones estas hacen que la inicialización de la comunicación i2t con la control de servos y establecen la frecuencia control a 50 hercios, que son los 20 milisegundos que los servos necesitan. Las constantes en este caso, o en este código, min pwm y max pwm son valores que debéis de tratar de ajustar, ya que se trata del tiempo en microsegundos en los que consideramos que es la posición mínima del servo o la posición máxima respectivamente. Por defecto estos valores os valdrán, pero puede que necesitéis ajustarlos. Las articulaciones del robot están controladas en posición gracias a que disponen de un servo, sin embargo su comportamiento puede que no sea el adecuado ya que los movimientos no están coordinados y podemos simplemente, o no podemos coordinar de forma adecuada el movimiento del robot y lo que necesitaríamos sería controlar el tiempo para que coordinar de forma que todas las articulaciones alcance la posición deseada en un instante de tiempo t. Lo habitual es utilizar un generador de trayectorias, en este caso polinomial por ejemplo, que permita controlar no sólo la posición de los servos sino indirectamente también la velocidad a partir del tiempo total de la trayectoria. Además, las trayectorias de las tres primeras articulaciones estarán coordinadas pudiendo, en este caso, realizar después un control articular. Si definimos una trayectoria mediante una expresión polinomial como la que os muestro, vale, y definimos sus condiciones de contorno que son que al inicio de la trayectoria la posición de las articulaciones ha de ser la posición actual y al final de la trayectoria la posición ha de ser la comprensión deseada, pues en este caso las velocidades iniciales y finales también estableceremos que sean cero, pues entonces ya tenemos todos los ingredientes que nos permiten calcular los parámetros de la expresión polinomial que os he mostrado. La ventaja principal de usar este tipo de trayectorias frente a otras opciones es que son muy simples de calcular y al mismo tiempo son relativamente suaves con cambios progresivos de la posición. De hecho, os propongo que implementéis una función en arduino, con código arduino, en este caso que le llaméis move apps jota y que replique los movimientos que tienen los brazos o los robots de ABB al aplicar en el lenguaje rapid la instrucción move apps jota y que simplemente os muestro de forma representativa la animación que estáis viendo y que en la parte derecha y que como podéis ver en este caso simplemente os propongo como argumentos de entrada a la función move apps jota que indiquemos la información de los servos para saber para poder controlarlos indirectamente luego con la instrucción o con la función right servo tal y como explicado anteriormente y además proporcionaremos un array con la configuración actual del robot que se supone que la conoceremos con los valores de las tres primeras articulaciones así como la configuración destino los valores de las tres articulaciones que queremos a lo largo a lo largo de un tiempo t que debéis indicar en este caso en segundos de hecho debéis de considerar que los servos necesitan al menos un tiempo mínimo de 20 milisegundos para poder evaluar la trayectoria y enviar nuevos comandos de movimiento con lo que debéis de usar la instrucción delay o milis según como lo queréis implementar para realizar un control de la trayectoria a tiempo real. Bien, ahora sois vosotros los que debéis de completar esta instrucción que os propongo para que los ejes se puedan mover de forma coordinada de forma coordinada pudiendo alcanzar diferentes configuraciones tal y como habéis podido apreciar en el vídeo. Bien, pues en la presentación os he introducido a lo que sería el control por ejes del robot MIA se trata de un sencillo movimiento coordinado en el que todos los ejes se desplazan una cantidad durante un cierto intervalo de tiempo parametrizado con una trayectoria cúbica en este caso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.